Es sorprendente todo lo que puede pasar en unos cuantos meses cuando un equipo trabaja con amor y muy cerca de los afectos de la comunidad. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio está comprometido con la construcción de sociedad. Y esto es lo que sucede con el proyecto Comunidad es Arte, Biblioteca y Cultura. Acciones colectivas para el fortalecimiento del tejido social con el Ministerio de Cultura en el Departamento de Norte de Santander. Hoy queremos mostrarles cómo el trabajo realizado en este departamento avanza. En Norte de Santander, en las calles, esquinas y corredores de los barrios de vivienda gratuita, como la Ciudadela Los Estoraques, Ciudad El Rodeo, Buenavista y Cormoranes, han sido habitados por los colores, bailes, lecturas y mitos y leyendas de los abuelos. Comienza la apertura desde el componente psicosocial en el que se hace una actividad que permite crear un clima comunitario para poder proceder a las siguientes actividades. Que es la lectura en voz alta grupal. Ellos se disfrazan, nos ayudan a interpretar, a leer los guiones. Hacemos esa lectura animada. Un claro ejemplo de todo lo que se puede construir gracias a la participación de la comunidad es el radioparlante, un dispositivo cultural que rescata las tradiciones ancestrales y promueve la buena comunicación en Ciudadela Estoraque de Cúcuta. El radioparlante es un dispositivo que va a estar recorriendo toda la organización de los estoraques, transmitiendo varias historias, mitos, leyendas, cuentos. Con la implementación de este dispositivo cultural, la población infantil es la más beneficiada, ya que para su correcto uso, las emisoras comunitarias de Cúcuta abrieron las puertas a los más pequeños para enseñarles algunas pautas de trabajo para el desarrollo de su comunidad. Pues estamos aprendiendo sobre locución, estamos aprendiendo a redactar historias y eso para la radioparlante. Nació desde la idea de unos niños de querer contar, de querer transmitir el patrimonio oral con el que cuentan los adultos a su diferente comunidad. Es así como se piensa la adecuación de un carro que estaba en la comunidad, aquí se llaman carros pasteleros en Cúcuta. Gracias al buen recibimiento del proyecto Comunidad Es en Norte de Santander, en la comunidad ya se evidencia el empoderamiento que está dejando esta iniciativa sociocultural. Pues simplemente un día llegaron ellos a hacer convocatoria, a invitarnos para asistir a las jornadas socioculturales y pues a mí esto del arte como que me gusta un poco, me gusta mucho, entonces pues asistí y participé. Me gusta mucho el tema de saber que puedo ayudar a las personas por medio de lo que sé, por medio de lo que hago y eso fue lo que más me gustó del proyecto. Todo esto que se sembró en este año a nivel de reconstrucción del tejido social, desde la convivencia, va a seguir. De eso sí estamos seguros y muchas personas nos lo han dicho. Nosotros, esto que ustedes han venido a hacer, queremos que continúe, queremos que siga. Hasta aquí está emisión de Escala, sigan nuestras noticias a través de la página de internet www.minvivienda.gov.co y de las cuentas de Twitter, arroba MinVivienda y arroba Luis Felipe Henao. También nos encuentran en Facebook como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.